Melanie Klein amplió y desarrolló la interpretación de Freud acerca de la mente inconsciente. A través del análisis de juegos infantiles, así como Freud había analizado los sueños, Klein exploró el territorio desconocido de la mente del niño pequeño, donde encontró un complejo de dipotemprano y las raíces originarias del superego. La interpretación de Klein de los temores más profundos del niño y sus defensas contra ellos le permitió aportar principios teóricos al psicoanálisis, entre los que destacan la posición esquizoparanoide y depresiva, con las que fundamentó sus efectos en los adultos. Sus teorías fueron adoptadas y desarrolladas por futuros psicoanalistas. Klein expone la técnica del análisis de niños pequeños en el Congreso de Psicoanálisis Internacional en Salzburgo y en 1924 expone su otro trabajo, Principios Psicológicos del Infantil Análisis. Finalmente expone una neurosis obsesiva en una niña de 6 años. Su importancia fue tal que sus obras fueron traducidas al inglés. Finalmente Klein, siendo ya miembro plenario de la Sociedad Británica, publica la que fue la obra más importante de algún miembro de esta sociedad, el Psicoanálisis de Niños, obra en la que formula su teoría sobre la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. ¡Muchas gracias! CREATED USING PALTOON ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.